¡Suscríbete! A Ixay yo y nadie tiene que meterse. Si dejo que se metan, ahí sí pierdo. Nosotros estamos aquí para defender la vida. ¿Cuál vida? ¿La vida? ¿Sí? ¿Cómo venga? Que venga y después vemos cómo la arreglamos. Cuidado con esa carta al chamo. Se queda ahí dentro hasta que Papá Dios decida. No te metas en la vida de esta gente. ¡Porque tú sí puedes! ¿Qué gana si nace o no nace? Si eres tal chavo, Ixa, te quiebro. ¿Y ella no opina? No, no tiene edad para estar opinando. A mí nadie me manda.